La Palabra Diaria, Domingo 29 de Diciembre 2019 Del Libro del Eclesiástico Dios hace al Padre más respetable que a los hijos se afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El que honra a su padre espía sus pecados, el que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece será escuchado. El que respeta a su padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor lo escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras vivas, aunque, choché, ten indulgencia, no lo abochornes mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Palabra de Dios Dichoso los que temen al Señor y siguen sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichoso los que temen al Señor y siguen sus caminos. Tu mujer como parro fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichoso los que temen al Señor y siguen sus caminos. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso los que temen al Señor y siguen sus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Como elegidos de Dios santos y amados, vestidos de la misericordia, entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor que es el ceñidor de la unidad consumada, que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, corregidos mutuamente. Cantad a todos, dadle gracias de corazón, consagnos, himnos y cánticos inspirados, y todo lo que de palabra o de obra realicéis. Sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mujeres, vivid bajo la autoridad de vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, no desesperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan los ánimos. Del Santo Evangelio según San Mateo Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, coge al niño y a su madre, huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte, Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Cuando murió Herodes, ángel del Señor, se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel. Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. Palabra del Señor Monte de la Fe Al unirnos al camino de fe de Moisés durante la peregrinación jubilar que realizamos en estos días, estamos invitados a avanzar hacia el monte del Señor y a despojarnos de nuestras esclavitudes para recorrer el camino de Dios. Y Dios viendo así nuestras decisiones buenas y constatando que le atribuimos lo que realizamos, nos recompensará con lo que Él es propio, los dones espirituales, divinos y celestiales. Para cada uno de nosotros en la Ored, el monte de la fe, está llamado a convertirse en el lugar del encuentro y el pacto recíproco, en cierto sentido, el monte del amor.